Bueno, estamos en la Sociedad de Cubilados y Pensionistas de Juan Lacazia para realizar el sorteo del mes de mayo. Buenos días, Edi. Buenos días. Bueno, ¿cómo estuvo la participación este mes? Muy interesante. Todos los meses son muchos los asociados que acercan los cupones porque, bueno, son 15 bolsas de alimentos que a todos les viene bien. El mes que viene también hacemos el mismo sorteo. El día 29 de junio. Otra vez se van a sortear 15 bolsas con alimentos. ¿Y quiénes nos acompañan hoy? Miguel Mediza. Bueno, Edi Nassif, que estábamos hablando. Miguel Galo. Iria Villalba. Adriana Batista. Adrián Gonelli. Muy bien, bueno, está grande la barra hoy. Vamos a ir mostrando ya los cupones y revolviendo. Les vamos a contar novedades también de la excursión que se está organizando para el próximo 9 de junio. Para saber cómo vienen, las reservas y demás, si hay lugar todavía. Bueno, vamos a arrancar por el primero. ¿Quién saca el primer cupón? Adelante. Ahí, la primera de la fila, Mabel. Ah, perdón. No, no, tranquilo. A ver. María Mireya Maneiro. 3.112.049.5. Ahí va. María Maneiro. 0.49-5. Muy bien. Primera bolsa de comestible. Vamos con la segunda. Ahí en la voz de Mabel. Rosa Rodríguez. 924. Bien, 8. Muy bien. Felicitaciones, Rosa. Vamos con la tercera. Margarita Vilche Quesada. 50.05, la cédula, ¿no? Muy bien. O la digo toda. No, 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 los últimos cuatro, los últimos cuatro. Ahí va. Bueno, vamos con el número 4. ¿Qué? ¿Qué dice? Carmen Feola. Feola. No puso la cédula. No puso la cédula. No sé cómo es la cosa. Yo se la hice porque ella estaba en Montevideo Operada. Perdón. Bueno, pero... Pero no sé. Si no obtiene la cédula, me parece que tenemos que sacar otro. No, no puede. Porque faltan los datos. Bien, Alvaro. ¿Podemos seguir? Sí, pero tiene que tener los datos completos. Nombre, cédula y teléfono. Así que vamos con otro. Ya de paso recordar, ¿no? Todos los que participan. Héctor Carro Oviedo. Y... 014-7. Ahí está. Bueno, Héctor Carro Oviedo, 014-7. Bueno, se va el quinto. Ahí. Recuerden que tiene que poner nombre, cédula y teléfono. Exacto. Margarita Correa. Mirá la creciera. Mirá la creciera. 317-2. Margarita Correa. Felicitaciones, Margarita. Vamos por el 5, ¿no? El 5, a ver. Vamos con el próximo. Omar Carvalheira. ¿Cuál es el que tenés que leer? 818-3. Ahí está. 818-3. Omar Carvalheira. Carvalheira. Bueno, vamos con el número 7, ¿no? Oscar Carlos Fornara Ventancor. ¿Sí? Ah, está. Bueno, ahora voy a decir la cédula. 35-36-071-2. Últimos 4. 617-2. 617-2. Ese es 671-2. Muy bien. Bueno, vamos con el próximo. A ver a quién le toca. Lidia Brugman, 860-7. La compañera. Lidia Brugman, felicitaciones. Vamos por el número. Adriana, vamos por el número. Claudia Rodas, 082-9. Muy bien, felicitaciones a Claudia. Ya que te tenemos aquí, Adriana, contar un poquitito cómo viene el tema de la excursión para el 9 de junio, quedan lugares, cómo es la cosa. Están quedando lugares, sería para el 9 de junio, a las 7 y media saldríamos de acá y iríamos a Carmelo, a la bodega Frip, Punta Gorda y recorrer Carmelos y otros lugares. ¿Y durante todo el día? Sería todo el día. En la bodega va a haber una picadita, una degustación de vino y después saldríamos a recorrer por Carmelo. ¿Solo para socios? Socios. Bueno, ¿y para comunicarse? Para comunicarse, llamar acá de 10 a 12 al 6102. Muy bien. Bueno, quedan lugares, así que si quieren ir. Vamos ahí con Eddy. Juana Rosa González, 082-4. Muy bien. Juana Rosa González. Bueno, felicitaciones a Juana Rosa, número 10 y quedan 5. Vamos ahí con Mabel, o bueno, no pego una. Dora Busquiazo. Bien, acá. 8,52 y un 5. Muy bien. Dora Busquiazo. Dora Busquiazo. Felicitaciones, Dora. Ahora sí. Vamos, ahora sí con Mabel. Ahora sí, Mabel. Bueno, a ver. La única que no pedí, tú, no le di a hacer nada. Jorge Boné, 986-6. Muy bien. Felicitaciones a Jorge Boné, 986-6. Vamos con Marcela Carvalheira, 722-3. Está bien. Está bien. Marcela Carvalheira, felicitaciones también. Y a ver, Adriana, ¿en qué número vamos? Faltaba 14 y 15. 14 y 15. Los últimos dos. A ver. Para, 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 para. Francisco Rodríguez, 2.516-045. Bueno, Francisco Rodríguez, 0-04-5. Ahí los últimos cuatro de la cédula. Y vamos con el último. ¿Qué hay que poner en el cupón para participar? Cédula y celular. Y el nombre. Y el nombre. Muy bien. Aprendió todo. A toda edad se aprende. Yo lo vi así. El último. Iris Cabrera, 590-1. Muy bien. Iris Cabrera, 590-1. Bueno. Se fue el sorteo. Felicitaciones a todos. Bueno, muchas gracias a todos los asociados que participan, que son los que le dan vida realmente a este sorteo. Y esperamos que la misma cantidad o más participantes para el mes que viene, para el 29. Además de la excursión, ¿siguen las actividades? Sí, sí. Sigue el taller literario. Sigue el taller de pintura. Este mes pasado hubo la presentación del libro, la actuación del coro Raíces, donde dos compañeras cantan. Tratamos de tener la mayor cantidad de actividades posible. Bueno, y el próximo sorteo. Gimnasia. ¿Perdón? Gimnasia. Gimnasia. Ah, sí. Hay gimnasia para adultos con Cairús, también. Bien. Y el próximo sorteo, 29 de junio. 29 de junio, exactamente. Dar un saludo a la Zuli. Sí, bueno, tenemos las dos secretarias parlanchinas, las tenemos una accidentada y la otra en viaje. Entonces, bueno, a la que está accidentada, que es Zuli, un saludo grande y que se cuide, que la precisamos para enfrentar las cámaras. Tiene buen suplente, ¿eh? Sí. Sí. Tiene buen suplente, ¿eh? Sí.